Paisaje, el eterno retorno, es el título de la exposición de José María Mellado en la Fundación Metrópolis de Alcobendas. Representa el intento de los hombres por hacerse un lugar en la historia, dejar un legado y aportar su granito de arena antes de que el tiempo se le acabe. No en vano, en las imágenes del gran fotógrafo español coexiste lo natural con lo edificado. En palabras del autor, una suerte de espejismo terrenal que se presenta en la localidad dentro de este espacio bioclimático que la concejal de cultura Eva Tormo recomienda a todos los ciudadanos. Pues precisamente lo hablaba con la directora y yo creo que para Alcobendas o para cualquier municipio pues tener un edificio como esto, bioclimáticamente además perfecto. El ECOBOX es un edificio espléndido, se pueden albergar exposiciones de todo tipo, ya sea arquitectura, fotografía, artes plásticas, es muy moderno. Yo creo que está en una zona además excepcional, muy cerca de las oficinas, la gente además al mediodía suele tener huecos a la hora de salir, se pueden pasar por aquí. Y para nosotros ya es una experiencia repetida el poder hacer cosas en colaboración con la Fundación Metrópoli. Y en este caso, bueno, pues traemos a José María Mellado que luce mejor que nunca, yo me atrevería a decirlo. La Fundación Metrópoli está en la avenida de Bruselas número 28 de Alcobendas y la muestra de Mellado permanecerá hasta el próximo 15 de noviembre. La Fundación Metrópoli 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 La Fundación Metrópoli